Ok, perfecto, vamos a hacerla. Chispita fue una novela especial, una novela entrañable porque primero abrió un gran reparto, un actor de peso como era Enrique Lizalde, que te daba una presencia. Luego estábamos los hijos, éramos Susy Velasco y yo. Adoptamos a una niña adorable que era Chispita, que era Pulucerito. En esa época le decíamos la cucaracha parda de cariño, se lo sigo diciendo cuando la veo. Me tocó enamorarme dentro de la serie de Alma Delfina, otra extraordinaria actriz. Angélica Aragón, que era la nana que luego resulta que se casa con mi papá y es como mi mamá. Una novela bien bonita, bien, bien bonita. La novela bien bonita, bien bonita. 研.